Hay una película en tu filmografía que tú siempre dices que es muy importante, que es El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernández Gómez. En esa película te interpretas a un actor de una compañía de actores que van por los pueblos y en uno de esos pueblos los vecinos se rebotan con los actores porque creen que les pueden quitar el trabajo. ¿Por qué somos de los caminos? Porque, como ha dicho muy bien vuestro alcalde, la gente necesita reírse y nosotros les llevamos la risa. La sequía os ahoga. También nos ahoga a nosotros que no vivimos más que del poco dinero que os sobra. Cuando hay hambre en Cabaluenga, en España, en el mundo, hay otros que no la sienten. ¿Por qué arremetéis contra nosotros y no contra ellos? Perdón, señor alcalde, ya sé que por ahora esto no puede ser. Estoy desbarrando, no me lo tenga en cuenta. Pero ya que no vais contra ellos, contra los que no sienten hambre ni cuando el agua cae a destiempo, no vengáis contra nosotros que somos vuestros hermanos en el trabajo. En la falta de trabajo y en la falta de pan. Hermanos, en la falta de trabajo y en la falta de pan. Sigue hermanando esto. Este personaje que tú interpretas tiene carga política. Está haciendo un discurso muy político. ¿Tú crees que es necesario el posicionamiento político de los actores? La necesidad depende de cada uno. Es una cosa muy personal. Lo que me parece siniestro es que se niegue esa necesidad. Que si uno como ciudadano, yo como actor, tengo unos compromisos y hago mis papeles, pero como ciudadano tengo un compromiso con el tiempo que me toca vivir y voy y me manifiesto como un bombero o un sastre o cualquier hijo de vecino. Pero a veces dicen que los actores lo hacéis más. Lo hacemos más porque ocupamos plataformas, indudablemente, donde la opinión pública tiene noticia de lo que pasa. Ocupamos, sí, pero vamos, yo me siento orgullosísimo de las cosas de las que me siento más orgulloso de haber formado parte de la plataforma del No a la Guerra, cuando se armó aquel follón que se organizó con la entrega de los Goya. Aquel grupo de actores que también os presentasteis en la tribuna del Congreso con camisetas del No a la Guerra. Sí, sí, el No a la Guerra, sí, sí, sí. Ruego a los servicios de la Cámara desalojen las tribunas de las personas que están alterando el orden. Esto de las guerras es un mal asunto, ¿no? Sobre todo cuando no hay ni unanimidad ni hay claridad en absoluto en los pronunciamientos.